Investigadores del CIBET, el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical de la UCR, están aislando especies de hongos que crecen a partir de las abejas, un trabajo pionero en la región centroamericana. Estamos trabajando aislando especies de hongos que crecen a partir de abejas, estamos trabajando con especies que crecen de individuos adultos de abejas, de larvas, de las celdas o las camaritas en las que se forman en los nidos y del polio. Entonces lo que estamos haciendo es viendo cuáles especies de hongo están asociadas a estas estructuras. En este proyecto de investigación se involucran estudiantes muy preparados, como lo es el caso de Verónica Núñez, estudiante de licenciatura en Biología y de Enseñanza de las Ciencias. Como parte de este proyecto, mi función principal es la de recibir las abejas y con ellas lo que hago es aislarlas. Aislarlas en un medio que ya he preparado previamente en el laboratorio, hace mucho tiempo, ese medio tiene antibióticos que es para que no crezcan las bacterias, eso es sumamente importante. Una vez yo recibo la muestra, tengo dos opciones, la aíslo directamente, es decir, no le hago nada a la abeja, simplemente la coloco dentro del medio, o tengo otra opción que es la de desinfectar. Y la desinfección tiene un proceso de varios pasos en los que ya llego y yo tengo desinfectada totalmente la abeja, utilizando alcohol y otras cosas más, y después ahora sí la cultivo. Entonces tengo esas dos opciones. Todo este proceso se realiza para conocer los hongos que interactúan con las abejas, insectos que son sumamente importantes en la polinización y en la seguridad alimentaria. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un tercio de la producción mundial de alimentos depende de las abejas. Para entender cómo ellas viven, cómo es su ciclo de vida, cómo ellas se desarrollan, hay que entender también las interacciones que tienen con otros organismos. Y en este caso estamos explorando la importancia que tiene la interacción con hongos, que no es tan evidente, con las plantas es muy evidente, usted ve a la abeja visitando la flor, pero en el caso de un hongo, el hongo está en la abeja, tanto dentro como fuera, y lo está a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que es una larva hasta que es un adulto. Y entonces tratamos de entender la diversidad de las interacciones que hay ahí, su naturaleza y la diversidad tanto de las abejas como de los hongos con los que interactúan. Los investigadores pretenden identificar los hongos que interactúan con las abejas, para que en un futuro puedan clasificarlos y estudiarlos a profundidad.